Desde Georgetown, capital del condado de Sussex, uno de los tres condados del estado de Delaware, nos encontramos transmitiendo para hoy en Delaware. Se acaba de proceder al entierro del hacha, que es uno de los actos que se celebran en el marco de Return Day. Hoy se celebra Return Day, el Día del Retorno, una celebración que se remonta a 1791, cuando se decidió que Georgetown, capital del condado de Sussex, sería la receptora de todos los votos emitidos en las elecciones en el condado. Eran otros tiempos, la comunicación era mucho más lenta, por tanto, todos los votantes se congregaban dos días después de las elecciones para escuchar los resultados. Resultados que se leían desde el balcón de la Corte, que está a mis espaldas. El evento de este año está claramente marcado por la pandemia y por COVID. Por tanto, ese balcón no se ha abierto, se ha procedido a la lectura de los resultados desde el escenario y al entierro del hacha de guerra en el que han participado los líderes locales, presidentes locales del Partido Demócrata, Republicano, Independiente y Libertario. El significado del entierro del hacha de guerra es que todas esas desavenencias que ha habido durante la contienda electoral quedan enterradas, enterradas en una urna conteniendo suelo de Sussex y ese hacha se entierra para trabajar todos juntos a partir del conocimiento de los resultados electorales, sin importar si uno es de un partido o de otro, a trabajar por el bien común. Este año ya se conocían en el momento de la lectura los resultados definitivos a nivel local y a nivel estatal. No ha habido sorpresas. Han sido reelegidos todos los candidatos que se presentaban. Y así confirma su posición el gobernador Carney, la representante en Washington, Lisa Bloom Rochester y el senador en Washington, Chris Coos. También han confirmado sus posiciones. La lieutenant o vicegobernadora Bethany Honlong de Delaware ha confirmado también su posición. Y el comisionado de seguros Trinidad Navarro, entre otros candidatos que se han presentado. Se ha hecho la lectura a nivel nacional de los votos que hasta el momento se han contado, tanto por parte, obtenidos tanto por parte del actual todavía presidente Donald Trump y el candidato ex vicepresidente Joe Biden. Estos resultados no son definitivos, pero se ha procedido igualmente a su lectura. Para el evento de este año se han eliminado una serie de acontecimientos que son muy apreciados por la gente que acude al evento, tales como una procesión con unos carruajes de época en la que desfilan candidatos ganadores y perdedores todos juntos. Porque Return Day, un evento único a nivel de todo Estados Unidos y a nivel mundial, es un evento de paz, un evento de construcción, en el que sin importar la lucha que ha habido con anterioridad, postulantes a los puestos, ganadores y perdedores, se reúnen todos juntos, disfrutan con buen humor y son conscientes de lo que hay que hacer, trabajar todos juntos por el bien común de aquí en adelante. El evento volverá a repetirse dentro de dos años, con las mismas u otras caras. Pero esperemos que sin pandemia, en todo su esplendor. Desde Georgetown, hoy en Delaware les informó.